Actualmente no quedan muchas fortalezas fronterizas en Egipto. Algunos vestigios quedaron sumergidos durante la década de 1960, cuando la presa de Aswan creó artificialmente el lago Nasser. Sin embargo, gracias a los registros arqueológicos, tenemos una idea de cómo eran. En cada fuerte vivían alrededor de 500 soldados, y estos operaban como ciudadelas amuralladas. Había barracas para los soldados, almacenes para la comida, talleres y templos. Los atalayas ofrecían una vista panorámica de varios kilómetros. Pero estas no solo defendían contra cualquier invasión, también protegían las rutas comerciales. Todos los faraones, incluyendo Tutmosis, querían tener acceso a las materias primas de Nubia, incluyendo el oro y la gente.